Pa' mi Manuela Pa' mi Manuela Españolito forzado Brino pa' su cabeza Pa' su cabeza Pa' su cabeza Que difícil es amar Cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares Y yo no tengo la razón Que difícil es amar Ay amor Que difícil es amar Cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares Y yo no tengo la razón No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ella tampoco Yo no me puedo explicar Cómo no puedes amar Ay, tranquila mente Yo no puedo comprender Cómo se puede creer Que mi gato muere a la vez Y no estás loco Ha llamado a mi explicación Que a mí me llaman sin razón Corazón loco Y uno es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y mala la de Y la otra El amor prohibido Comple dentro de mi ansia Y al que no Que no Renunciaré Y ahora ya pueden saber Cómo se puede creer Y dos mujeres a la vez No estás loco Ay, no estás loco Que difícil es amar Cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares Y yo no tengo la razón Que difícil es amar Qué difícil es amar cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares y yo no tengo la razón Qué difícil es amar Qué difícil es amar cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares y yo no tengo la razón Qué difícil es amar Qué difícil es amar cuando tengo el corazón Dividido entre dos mares y yo no tengo la razón Qué difícil es amar Qué difícil es amar Vaya amor